Bueno, les saludo cordialmente al ingeniero Oscar Ayerbe. Oscar, buenos días, ¿cómo está? ¿Me está escuchando, Oscar? Sí, muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Aquí con un frío tremendo en Quito. Pero bueno, ya se tomó su buen café todo, entiendo, ¿no? Bueno, Oscar, cuépteme, veo que nuevamente usted siempre está activo participando de lo que está sucediendo a nivel de nuestro país. Evidentemente, yo le escuchaba ya en algún otro medio su preocupación por las nuevas irregularidades que se habrían presentado tanto en la consulta popular como en el referéndum. ¿Qué tan cierto es esto y cómo usted analiza una situación de esta naturaleza cuando evidentemente la población votó nueve veces sí, dos veces no, las dos no? Yo creo que al pueblo le comieron el cuento y de pronto pues no pensó bien en lo que estaba votando. Bueno, cometen un poco sobre ese tema. Bueno, efectivamente nosotros venimos haciendo un seguimiento ya los últimos cuatro procesos electorales. El primero en febrero del dos mil veintitrés no tuvimos las capacidades tecnológicas para poder comparar, sobre todo los comportamientos técnicos como en el sistema Shure, el blockchain y otros componentes que nos permita determinar con precisión, con prueba plena, qué es lo que estaba pasando en los resultados electorales producto de los registros de las actas de escrutinio, actas de recuento versus el acta de sufragantes que dicho sea de paso no existe y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral persistentemente incumple con este requisito fundamental de transparencia que es determinar cuántos votantes fueron registrados con firmas o huellas dactilares y con eso comparar los resultados de los comicios en cada una de sus categorías. En la última elección ya pudimos presentar un primer informe en el que se determinó con absoluta precisión que existían serias irregularidades y habíamos determinado entonces que en ese escenario, en ese proceso, nosotros teníamos que alertarle a los ciudadanos y a la Contraloría General del Estado de esos inconvenientes y por eso es que le enviamos al contraloría una comunicación con absoluta claridad y precisión para que él esté alerta y le anticipamos que el sistema informático, el blockchain, no opera adecuadamente, que hay serias dificultades con el sistema TIF que es el de imágenes que va capturando los resultados de las actas de escrutinio y recuento y también que había problemas con los PDF y las firmas electrónicas para que puedan determinarse con precisión si se reemplazaban o no las actas en su debido momento. Pues en el primer informe encontramos 17.954 inconsistencias de las cuales 4.559 correspondían a actas que tenían más votos que subragantes y por tanto totalmente anómalo y además habían 13.395 actas que tenían en cambio menos votos que subragantes es decir, habían subragado 300 y registraban 220 votos. En ese contexto entonces nosotros seguimos analizando los resultados electorales para emitir un nuevo informe actualizado y pudimos ya determinar que en el último registro se incrementó a 26.423 actas con inconsistencias numéricas y o sin firmas. Ese informe estamos ya preparando para enviarlo con toda la documentación que corresponde a la Asamblea Nacional por el propósito de fiscalización, a la Contraloría General del Estado para la auditoría que hemos solicitado previamente y a la Fiscalía General del Estado para que se agregue al proceso que yo había presentado meses atrás y pueda investigarse con absoluta amplitud los sustentos presentados por Defiende Tu Voto y Óscar Ayerbe. Óscar, esto que usted está comentando de estas inconsistencias que ya las venimos escuchando ya en procesos anteriores en el caso de esta consulta popular y referéndum, ¿qué incidencia podría haber tenido? Bueno, he analizado a fondo los datos y me encuentro que en algunos casos podría aumentar el sí. La diferencia entre el sí y el no en las nueve preguntas es tan contundente que van del 60% a 73% aproximadamente de tal manera que cualquier variante no va a afectar ni las nueve preguntas que ganó el sí ni las dos preguntas que ganó el no. Pero sí encontramos discrepancias muy profundas. En la pregunta A hay votos válidos por 9.799.991 votos y en la pregunta D hay 9.513.745, es decir, una diferencia de 286.246 votos que representa más del 3% de diferencia. Estas diferencias están siendo analizadas, investigadas, para poder determinar que con los votos nulos y blancos poder entonces ahondar aún más en encontrar los escenarios donde la manipulación de los funcionarios de la institución pueden haberse dado. Hay que recordar que ellos tienen 36.000 contratos temporales para el manejo de los espacios que representan las juntas y los recintos electorales. Y sobre todo la gran manipulación se dio, como ya vimos en el pasado, en los temas de recuento, cuando evidentemente se determinó manipulaciones grotescas en este escenario. Ahora, Oscar, en función a los datos que da el propio Consejo Nacional Electoral con respecto a la cantidad de personas que constan en el padrón, a la gente que está votando, ¿qué investigación ha hecho usted? Porque también hay que tomar en consideración que se ha ampliado el proceso migratorio y no vaya a ser que muchas personas que ni siquiera están aquí en el país estén votando. Es probable, porque el ausentismo ha subido entre el 28% y el 30%, dependiendo de la pregunta. Es una cosa que no debería ser, este es un dato indubitativo, es decir, no puede cambiar. Cuando uno establece el número de sufragantes, preciso, exacto, dice, en esta junta de 350 ciudadanos que están registrados, han votado según la suma de contabilizar las firmas y las huellas dactilares son 300, pues el ausentismo es 50 y no hay que darle la vuelta, es absolutamente matemáticamente preciso, no hay uno más, uno menos. Lo que no puede darse es lo que ya encontramos en el pasado, que tenemos esta acta con 43 sufragantes, este es un acta de escrutinio, y luego en el recuento aparece esta acta de la misma junta receptora del voto con 300 sufragantes. ¿Qué pasó, pues, de 43 a 300? Y en la misma junta receptora del voto para la consulta y las otras dignidades que fueron electas, aparece cero, cero, cero. Esto es lo que nosotros estamos diciendo con absoluta claridad. Aquí hay prueba plena, debe ser investigada. Cuando pedimos la certificación al Consejo Nacional Electoral, primero nos negaron porque decían que era información ultra secreta. Tuvimos que recurrir al Tribunal Contencioso Electoral y mediante sentencia de la Fuerza Coloma, vía amenaza de destitución del cargo, los funcionarios entregaron el acta verdadera de sufragantes y han sido 116, de tal forma que nosotros estamos absolutamente claros. La diferencia es que ahora tenemos mucha más experiencia con el manejo de la Shure, el sistema informático Microsoft, de registros de datos electorales, pero también hemos avanzado mucho en el conocimiento del blockchain utilizado y lo que ellos contrataron les dijimos con absoluta claridad y le dijimos al Contralor General del Estado con fecha 17 de abril de 2024, es decir, cuatro días antes de las elecciones a la consulta y le especificamos toda la denuncia, exactamente lo que iba a pasar y tal cual sucedió, de tal manera que nosotros estamos absolutamente claros qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y en ese contexto es que estamos operando nuestra capacidad tecnológica para poder enunciar nuestros hallazgos son hasta este momento irreputables. ¿Qué dicen sobre el tema, Óscar, los partidos políticos? Porque también deberían preocuparse más de lo que está pasando porque el tema de la denuncia del manejo del Consejo Nacional Electoral de todas estas situaciones anómalas ya tienen, desde que yo me acuerdo, desde antes del mismo Juan Pablo Pozo que fue duramente criticado, el señor Paredes también que estuvo un poco antes y las cosas no cambian y veo, no sé, una especie de conformismo por parte de las organizaciones políticas que deberían preocuparse más sobre el tema, Óscar. Lo que pasa es que, debo decirlo lastimosamente, han quedado casi casi con espasmo, paralizados, no dicen una palabra, se quedan quietos y es evidente que no tienen el equipo técnico apropiado como para poder aportar, contrarrestarlo o opinar sobre el tema porque no se han interesado en meterse al sistema informático no se han interesado en conocer y profundizar los temas que representen capacidades informáticas para determinar hallazgos de comparación en inconsistencias. El único organismo en el país que ha sido capaz de hacer eso ha sido Defiende Tu Voto y entonces el equipo básico que tenemos con Bolívar Lohan, un gran científico matemático electoral, Néstor Marroquín que desarrolló el sistema informático para comprobar con el del CNE los resultados y poder determinar inconsistencias, la matemática Anabel Chacón que es, tiene reconocimiento académico nacional e internacional, Óscar Ayerbe con la experiencia. Yo tengo un masterado en estrategia de comunicación política y resultados electorales y vengo escribiendo libros sobre temas electorales desde 1986. Ahí publiqué mi primer libro Tu Voto es Poder. De tal manera que hemos logrado ir avanzando en temas muy, muy especializados, técnicos para poder determinar que el blockchain es un archivo donde se van depositando las actas y la información pero para unir a otro archivo se necesita una cadena por eso es blockchain una cadena de bloques o cadena de archivos pero este, esta cadena se llama hash y este hash tiene un código único, exclusivo y repetible en todo el universo no se puede repetir sin embargo este hash es cambiado cuando hacen los PDFs y las firmas electrónicas entonces el sistema no da las garantías del que tiene este momento el CNE y por eso es que nosotros presentamos una denuncia y una inquietud absolutamente contundente para determinar que el sistema contratado no brinda garantías al país ni al CNE de que no sea vulnerable y que cualquier técnico interno o externo podría manipular el sistema y de hecho nosotros encontramos inconsistencias es una maquinaria absolutamente compleja si a esto le unimos el informe o las revelaciones de metástasis y la purga y determinamos la intervención de narcopolítica y de estructuras políticas que manejan económicamente los resultados electorales como el caso de la provincia del Guayas el asambleísta o exasambleísta Méndez estuvo metido la situación es mucho más grave todavía pero para ser contundente dirigentes políticos individualmente me llaman me comentan se comunican pero la organización política de manera oficial ni una sola ha enviado un delegado o ha requerido información para sustentar una denuncia al CNE o a la Fiscalía General del Estado hemos sido los ciudadanos los que hemos confrontado este este gran reto democrático en el país oiga Oscar usted a ver es que le entendí es evidente de que detrás de todo esto del manejo del Consejo Nacional Electoral no solamente están grupos que evidentemente tienen interés no solamente político hay intereses complementarios que se reflejan posiblemente en el caso purga en el caso metástasis sería así Oscar desde luego eso ya no nadie tiene duda por eso es indispensable y que se cambie este Consejo Nacional Electoral todos están contaminados no solamente estamos hablando de incumplimientos y de serios problemas de irregularidades en los temas administrativos económicos es decir la la Contraloría General del Estado tiene que investigar no solo la gestión sino el uso de fondos públicos pero además es algo más grave no ha sido transparente con los votos es decir nos han robado los votos para una democracia esto es gravísimo es tan grave que nosotros hemos tomado la decisión de perseverar hasta el final porque ya a nuestra edad ¿qué nos puede pasar? ya nos quedan pocos años de vida y queremos o en mi caso que he estado bregando por causas justas filambanco 30S los del CENEPA Mesa de Verdad y Justicia de Tu Voto el COA los deudores de Buena Fe afectados por el COA etcétera 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 yo voy a ir hasta el final por eso es que hemos peleado duro para que sea un solo proceso para renovar a los cinco vocales principales supletes de una ayer el Procurador General del Estado nos dio la razón hemos venido insistiendo que no hay posibilidad de que se hagan dos procesos también insistimos que tienen que realizarse el concurso pero ahí en el Consejo de Participación Ciudadana que deja mucho que desear su actuación se demoraron meses y meses para otra vez consultar si pueden o no hacer el concurso mientras la señora Diana Tamaín que les amanezaba por todo lado siga de presidenta y siga convocando eternamente a procesos electorales y nuestra posición hace más de dos años era que si podían hacer los concursos finalmente el Procurador General del Estado les dijo a viva voz enrotrándoles la cara si porque la función administrativa de operar un proceso electoral es una y la función constitucional de designar vía concursos de méritos para designar miembros de las instituciones de control del Estado es función constitucional del Consejo de Participación Ciudadana por lo tanto hágalo hágalo de inmediato ahora Oscar es evidente que parece que la señora Tamaín va a seguir manejando el tema hasta el próximo proceso que justamente estamos el día de hoy a nueve días de las elecciones perdón a nueve meses de las elecciones estamos en este nueve de mayo consecuentemente Oscar vamos a atender a la misma Diana Tamaín al mismo Consejo y al mismo padrón electoral va a suceder eso nosotros hemos propuesto y vamos a insistir en varios cambios entre otros desde uno que es tan elemental debe cambiarse el sistema de participación de los miembros de las juntas receptores del voto deben ser estudiantes de quinto y sexto año que sean debidamente capacitados con tiempo y luego como hay un mayor número de estudiantes de sus dos instancias académicas deben ser sorteados los 280 mil requeridos y tendremos entonces jóvenes inteligentes capaces bien capacitados como entes de garantía de transparencia para elaborar las actas de escrutinio elaborar las actas de sufragantes y elaborar la hoja padrón de tal manera que eso es uno de los decenas de cambios que hay que hacer ahora en cuanto a Diana Tamaín defiende tu voto tiene una posición firme en este tema debe salir la señora Diana Tamaín no es garantía para la democracia no es garantía para ningún ciudadano que quiere defender un principio fundamental gane que engane ese no es el problema pero que gane con votos no resulta que manipulan los votos meten la mano descaradamente hablo de descaradamente nosotros ya tenemos prueba prueba a mí que me van a seguir un juicio de que mejor que lo hagan porque con todo lo que tenemos y la mayor información que va apareciendo día a día pues estamos dispuestos a enfrentar estos escenarios yo presenté una demanda una denuncia penal por participación y uso del documento fácil actas de escrutinio actas de recuento que ya rendí mi versión reconoció mi firma y mi denuncia se notificó a las partes y estamos esperando simplemente que se acabe este proceso para que le convocan a la señora Diana Tamahín y a toda la institución para que rinda cuentas y justifiquen lo que nosotros hemos presentado como prueba plena y la prueba plena ya existe lo acabo de demostrar 43 votos 300 00 votos y el verdadero número subragante había sido 116 de tal manera que no tienen por dónde escapar nosotros estamos conscientes que lo que el país requiere en este ámbito es una institución transparente independiente pero además de lo económico y de gestión en precautelar que la democracia sea precautelada con transparencia en el conteo de los votos ahora Oscar es factible me preguntan que le haga llegar esta pregunta es factible que el consejo de participación ciudadana tenga algún tipo de reacción y se haga algo al menos para tratar de que Diana Tamaín no siga al frente del consejo nacional electoral y que piensa si lo pueden hacer y tienen que hacerlo además porque ahora ya tienen que convocar de inmediato nosotros vamos a hacer una gran cruzada yo voy a activarme a extremos para que el consejo de participación entienda de una vez por todas que debe cumplir con su deber constitucional sobre todo para esta elección del 25 que tiene que hacer una convocar al concurso de méritos para reemplazar 10 a los 10 vocales del consejo 5 principales 5 suplentes de manera inmediata segundo tiene que publicar el nuevo reglamento y ojalá no se les escape nada como por ejemplo que los miembros del consejo nacional electoral funcionarios de esa institución de los últimos 10 años 15 años puedan ser candidatos a este concurso porque ellos tienen información privilegiada entrenamiento privilegiado y palancas privilegiadas de tal manera que no sería justo que eso suceda al país por lo tanto la convocatoria es urgente el reglamento es urgente y también incentivar para que los los ciudadanos hombres y mujeres capaces idóneos idóneos participen que no dejen que los mismos de siempre lo hagan los francolores y otros en estos procesos y que sean ellos entonces los que tengan en una en un proceso transparente bien llevado tengan la posibilidad de llegar a estas instancias y si logramos independencia y transparencia será un gran eso pero a ver Oscar ya no está Alemer Vera que quería acordémonos desde un principio manejar los procesos de designación el señor ya no está más además ha sido sancionado ya con una multa y además cuatro años que no podrá participar tomó de alguna manera la bandera Juan Esteban Guarderas pero parece que las cosas tampoco avanzan ya le cortaron la cabeza hablemos así a la señora Bonifaz que era la presidenta que se pasaba más de viaje que tratando de remediar la poca credibilidad que tiene el consejo de participación ciudadana ve un escenario posible para que esto avance de mejor manera Oscar Bueno con este resultado importante me parece a mí nosotros analizamos esto a profundidad recuerden ustedes que Oscar ayer era uno de los más grandes perjudicados en la elección de 2023 febrero 5 y yo tengo abundante información sobre ese tema nunca lo hice ni público ni ante instancias jurisdiccionales o de la fiscalía en virtud de que no quería que Oscar ayer me aparezca como que se está quejando por no haber ganado y ha sido mal perdedor y por lo tanto con la experiencia y conocimiento que tengo nos agrupamos en Defende Tu Voto para no defender un caso en particular el de Oscar ayer sino más bien de la institucionalidad y de la democracia y por lo tanto manejar un tema para el futuro para que las elecciones sean más transparentes y más idóneas en ese contexto entonces cuando se propuso la presentación de los del caso de los siete de azul vestidos de azul que infringieron la ley a vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral se determinó que por la coyuntura interna política de las instituciones incluida el Tribunal Contencioso Electoral era necesario y preferible solamente lanzar un proceso para no arriesgar el resto ahora que ya hay un resultado lo lógico es presentar el mismo pero para los seis restantes que están ahí y salgan todos porque los vestidos de azul no podían impregir la ley no podían ser auspiciados por un partido político y por tanto con los mismos argumentos y la misma lógica técnica jurídica al presentarse esto de inmediato dará como resultado que todos ellos tengan que salir de esa institución se convierte en una que solamente garantice la independencia la transparencia y que vele por los ciudadanos esta es una institución que nunca fue manejada por los ciudadanos durante los diez primeros años y cuando finalmente se cambia la constitución y ahora son de elección popular todavía seguían los partidos movimientos políticos metiendo la mano como lo hicieron en la última ocasión es de las instituciones que más destituciones por la asamblea nacional y por la corte constitucional ha tenido en la historia del ecuador es impresionante el número de personas que han salido por destitución del uno o otro organismo y por lo tanto es todavía un escenario frágil institucionalmente y de paso por los integrantes que han llegado ahí que no han tenido el cuidado la madurez la experiencia para poder manejar la institución con severidad y sobre todo con idoneidad que sea un mecanismo de respetabilidad para el país y entonces cuando se conocen estas cosas de intimidades que el amante que el este que el otro y que no tiene pies ni cabeza esa institución no puede arriesgar esos escenarios ante la imagen y la opinión pública tiene que tener un espacio sobrio serio de dignidad de capacidad de respetabilidad así debe manejarse esa institución Oscar aquí también me pregunta nuevamente será que Diana Tamahín ya en otras palabras coquetea con el actual presidente Daniel Novoa ¿qué piensa usted? decía coqueteado claro que sí tan coqueta es coqueteado con todos coqueteó profundamente con con Correa con Nebodo con Moreno con Lazo con Novoa con todos ella sabe lo que está haciendo no es una mujer ingenua pero le ha hecho mucho daño al país y por lo tanto ella debe pagar sus errores y sus delitos ante la justicia en el debido proceso no puede ser que todo quede en la impunidad eso no es posible es la verdad bueno y en la parte final en razón a su tiempo también y al nuestro quería escuchar un comentario sobre el tema del seguro social que sigue sin rumbo siguen los problemas la gente de alguna manera ve en el seguro social una alternativa para su futuro para su jubilación y a ratos parece que el tema se desvanece porque las cosas no cambian y se habla de las reformas hemos visto la lucha por ejemplo de Henry Llanes la suya mismo y de otras personas que se empeñan en que el seguro quede liberada también de las manos de los sectores políticos y de sectores además que tienen ciertos intereses para que las cosas no cambien yo tengo una posición bien radical y firme en el tema me pronuncio no por el cambio de la jubilación a 70 años y aportación de más de 80 aportaciones para hacerlo declaro contundentemente que hay que hacer una reestructura desde la cabeza en el sentido de que debe haber una organización de 5 miembros no de 3 ya vimos que había delegados de trabajadores que por más de 10 años nadie sabía ni quién ni había nombrado y sentados ahí eternamente sin democracia sin conocimiento sin participación sin información sin nada y lo mismo de los empleadores y evidentemente el hecho de que el presidente de la república nombre a su delegado y él presida esta institución también me parece un error porque termina siendo politizado y ahí entendemos por qué el seguro social tiene que entregar recursos para que le entreguen papeles en los escenarios que actualmente están y ya casi casi una cuenta incobrable por la magnitud del tema económico por lo tanto debería transformar eso a cinco delegados en un sistema que sean electos por tiempos de periodos fijos que sean eminentemente instancias técnicas y que para poder analizar o poner o algo en relación a cambios de jubilación primero deberían arreglar el problema de la corrupción interna segundo la de los servicios tienen que mejorar los servicios no es posible que un afiliado llame finalmente le contesta y le dan la gran noticia que sí que va a tener cita médica y si para cuándo para noviembre del 2024 no es una cuando ya está muerto no y eso es lo que pasa todos los días de tal manera que el seguro social tiene gravísimos problemas y si solamente erradicamos parcialmente entre comillas parcialmente ya la situación económica mejoraría un paciente debe tener garantías de atención de medicina de un seguimiento apropiado para que su salud mejore y esté en mejor ¿qué hace tan difícil la intervención? porque de esto ya venimos escuchando varios años atrás aquí siguen los grupos que siguen manejando aquí hay una señora no sé si la ubique Rosa Argudo que controla absolutamente todo por las manos de ella que ya debería estar incluso jubilada nombra a su familia a su nepotismo nombra a su yerno es decir decide cómo tiene que funcionar el seguro social y que además tiene tal injerencia que le nombró a un señor Richard Richard Gómez creo que se llama ¿no? le nombró para que sea parte del directorio con un poder increíble que es intocable en otras palabras si esos hechos se van dando y por eso es que debe haber una reestructura integral de los de las instancias técnicas del seguro social al primer nivel lamentablemente es lo que nos pasa en casi todo porque los ciudadanos no nos empoderamos de las cosas nos convertimos en espectadores y no en actores fíjese cuatro personas que toman la decisión de armar un grupo de viene tu voto ha causado tanta conmoción nacional en escenarios irreputables pero es el sentir nacional la gran mayoría de ecuatorianos quieren una elección transparente independientemente de quien apoye ¿cuál es posible que aceptemos una corrupción tan descarada como la que nos hace roban los votos y luego bien gracias sacan a los estamentos internacionales para que también digan que está todo bien nosotros estamos escribiendo una comunicación a la OEA para que nos expliquen cómo cómo es que suceden estos hechos y les mandamos las inconsistencias y por ende cómo es que ellos dicen que todo está bien si nunca han visto o se han interesado en 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 revisar analizar preguntar nosotros teníamos una reunión con ellos cancelaron a nosotros no nos afecta en nada porque nosotros igual seguimos haciendo nuestro trabajo y concentrados en quien sí debemos prestarle atención que somos los ciudadanos ecuatorianos eso es todo de tal manera que el seguro social ecuatoriano es una instancia de propiedad de los afiliados no es un ente público y no debería estar manejado por el presidente de la república políticamente debería estar manejado técnicamente esa es mi posición perfecto Oscar Norguito más tiempo y gracias por comunicarnos y poder dialogar sobre estos temas de importancia no sé si algo más quiere agregar le escucha todo el austro le escuchan en diferentes regiones también del planeta le comento que en unas horas estaré con la presidenta de la de la comisión de régimen tributario la señora Natalín Parinango para poder reimpulsar el proyecto de ley económico de eficiencia de ingresos de fondos públicos presentado por la asociación deudores de buena fe del país que ya son más de 550 mil afectados personas naturales y jurídicas y lo único que queremos que se modifique el COA para que los plazos de pago y los intereses puedan ser apropiados y permita que cerca de 4 mil millones de dólares las instituciones públicas financieras puedan recuperar su dinero porque no es posible que alguien que debe 100 mil dólares por la compra de un apartamento y pagaba 200 dólares a 30 años plazo se atrasaron dos meses les embargaron les embargaron las cuentas de todo les tienen pies y manos y ahora tengan que pagar el 20% primero 20 mil y segundo los 80 mil a dos años plazo es decir más de 6 mil dólares mensuales es imposible es impagable y entonces lo que queremos es que se modifique la ley para recuperar a estos emprendedores cerca de 550 mil emprendedores en todo el país para que puedan sostener empleo crear empleo pagar la deuda generar obligaciones tributarias es decir generar y transformar economía reactivar la economía del país ojalá nos vaya bien ojalá nos vaya no no ojalá la por que esto numa van décál ojalá nos vas duties weet no uy ese esto lograr